Hola que tal, soy Marco de soporte técnico de Luma Lighting Hoy vamos a ver como controlar nuestros robots modelo JT500 y T23 a través de la app de nuestro celular Comenzamos Dentro de nuestro robot vamos a encontrar un controlador como este que es el SP81E Una vez que encendamos el robot vamos a encontrar o a notar que se enciende una luz de un LED en color azul Esto significa que ya está emitiendo una señal de Wi-Fi y una red que vamos a encontrar con este mismo nombre A continuación te mostramos el proceso para conectarte al controlador Lo primero será descargar en nuestro App Store o en nuestro Play Store la aplicación llamada Balance como se muestra aquí en pantalla Una vez descargada e instalada debemos ingresar a la misma y tendremos dos formas de accesar La primera será a través de una cuenta de correo electrónico y una contraseña que crearemos mediante un registro O bien utilizar la opción que viene en la parte de abajo que dice Sign in Wi-Fi Account Una vez dentro de la aplicación debemos buscar en las conexiones Wi-Fi El nombre del controlador, en este caso el SP81E Del cual la contraseña serán los números del 1 al 8 Y nos conectaremos Al cambiar a la pantalla de la aplicación nos pedirá o nos comunicará que esta red no tiene internet Debemos aceptar la conexión siempre Ya que esta no crea internet simplemente crea un enlace Wi-Fi entre la aplicación y el teléfono Tenemos que irnos a donde dice Add New Device Y aquí nos lo buscará automáticamente una vez que estemos conectados en la aplicación Nos va a pedir algunos permisos, hay que aceptarlos Ya que son necesarios para que la aplicación funcione correctamente Y una vez dentro de esta pantalla vamos a darle en el símbolo de más para agregar nuevas escenas Y lo primero será crear un layout Vamos a crear un layout regular Y vamos a editar el canvas Este va a variar dependiendo del modelo de tu robot Ya sea un T23 o un J22 Para lo cual deberás solicitarlo a soporte técnico En este caso estamos haciendo el de un JT500 Y nos vamos a agregar salida por salida En este caso vamos a iniciar con la salida número 1 Las cuales están simbolizadas con una letra P y un número Vamos en la P2 en este caso Vamos a agregar también de qué tamaño debe ser En esta pantalla lo que vemos o lo que le indicamos es De qué manera están conectados o interconectados los LEDs Es muy importante para que el gráfico se vea de manera correcta Y finalizamos con el puerto 4 Y agregamos el nombre del layout En este caso yo lo nombro con el número de modelo del robot que es el JT500 Después seleccionamos la opción de regular efecto Donde podremos ver una gran variedad de efectos Y cargarlo directamente al robot Únicamente vamos a presionar el botón record Y nos va a pedir que le demos un nombre Yo en este caso creo la escena 1 Y como vemos el tiempo de envío es muy rápido El robot mientras la estás enviando se puso en color blanco Y una vez que recibe la escena comienza a correrla Tenemos la parte también aquí para agregar textos Que es la opción que dice text en la aplicación Y podemos además del texto agregar un fondo De los mismos efectos que ya tenemos Y editar los mismos Ya sea para elegir el color La intensidad del efecto, etc Una vez que tenemos el efecto deseado Por ejemplo la velocidad en la que corre el texto, etc Ya nada más damos record Y también le ponemos nombre a la escena La cargamos y la enviamos al robot Y aquí empieza a correr de manera correcta Ya en lo que es en el texto de nuestro robot Que en este caso es lo que estamos mostrando Como parte demostrativa del video Ahora bien, podemos crear una vez que tenemos Una variedad de efectos, una playlist Esta va a ser con la finalidad de que los efectos Se vayan reproduciendo automáticamente Vamos a darle en Add Seleccionamos las escenas que queramos que corran Y le damos en la palomita Y finalmente en la palabra Run Seleccionamos la playlist Y va a empezar a correr los efectos del robot De tal forma que solito va a ir cambiando Entre efecto y efecto En caso de que la red wifi no sea detectada Por nuestro celular o nuestro dispositivo Podemos destapar el peto en la parte trasera Viene pegada con velcro Y ahí vamos a encontrar el controlador La otra opción de conexión sería Buscar el controlador Identificar el botón Para cambiar el modo Que viene indicado por colores Sería presionarlo Va a cambiar a color verde Como lo vamos a apreciar ahorita en pantalla Y una vez que cambie en color verde Lo dejamos presionado Hasta que este comience a parpadear Entonces podremos sincronizarlo Mediante la red local que tenemos En nuestra casa Bueno, eso fue todo amigos De esta manera es como podemos controlar Nuestros robots Ya sea nuestro modelo El JT500 O el T23 A través de la app De nuestro celular Enviar nuevos efectos Crear listas de reproducción Etcétera También les dejamos por aquí abajo El número de contacto De soporte técnico Recuerden que es muy importante Para poder brindarles una mejor atención Agendar previamente una cita Respecto del problema O del apoyo que requieres De cualquiera de nuestros productos Hasta la próxima